El Dorado de Cautas, aquí se acomoda, y vente de las espuelas de oro, del hombre que casi no casi queda. Vamos por el tercer piso, vámonos, suéltale papá, le invierta a Capurales, y hoy viene el Dorado, y no más, allá le juega este toro prieto, le mete la mano, el Dorado se va, se va, la vuelta, poniendo el muchacho, le cansa, le mete la primera, le mete la segunda y le pone el freno de mano a este queblar muchachos. Le digo señores jueces, en lugar de haber sido locutor, debí de haber sido jueces allá con ustedes. Chusnado se la llevaron al día de hoy, allá están los chamacos, le ponen. Le ponen el lazo, y viene la calificación del último bloque. Ahí se va a candorarlo.